Amigos de Paquito Chapoy, en Telemar Amigos de Paquito Chapoy, hola, ¿qué tal? Mira nada más, buenos días, buenas tardes, Argentina, Perú, todo el mundo. Ahora está conmigo Judith Arbizo, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes, muy bien a todos, un saludo. Un saludote para toda la gente. A ver, ¿ustedes cantante? ¿Qué tipo de música canta? De todo tipo, versátil, ranchero, cumbias, baladas, toda la música. ¿Casada, soltera? Casada. ¿Qué le dice su esposo, su viejo? Pues que me apoya, que haga lo que me gusta, que si es lo que me gusta que lo haga, que no me quede con algo que después diga yo, ay, ¿por qué no lo hice? Judith, ¿y desde cuándo canta usted? Desde niña, desde chiquita. ¿Sobresalía mucho en la escuela? Sí, siempre en concursos de canto también estuve. Así es. Oye, y has cantado esto en diferentes partes y además has ganado en los concursos, eso es muy bueno porque tienes una voz también muy bonita. ¿Qué espera, Judith? Pues espero muchas cosas, sí, seguir ganando, conocer gente, igual como a ti y a toda la gente también, pues seguir, ¿no? Seguir mi sueño y alcanzarlo. Así es. ¿No compones? No, cuando estaba chiquita sí, pero hoy no me he puesto a componer. Así es. ¿Y a quién admiras tú como cantante? Pues a muchas artistas, a Yuri, a Selena, que ya no está, a Rocío Durcal, que también ya no está, a Marisela. Te salen muy bonitas, ¿sí? Gracias, sí. Todas esas cantantes, ¿verdad? Oye, y ahora sí, por ejemplo, tu familia, ¿qué te dijo a ti? Pues también me apoyan, mi mamá siempre está conmigo, mi papá, todo el tiempo también ellos desde niña me han apoyado mucho. Y pues ahí estamos. Así es. ¿Y algo que desees compartir con la gente, con la concurrencia? Pues que sigan sus sueños, las personas que tengan esa inquietud, que lo sepan hacer bien, pues que sigan, que sigan adelante, que lo realicen y que luchen por alcanzar lo que quieren. Así es. ¿Algo que desees platicar Judith Arbizo? Bueno, pues todos, ¿no? Nada, todo está bien. Le esperamos luego a cantar en el programa, ¿eh? Bueno, está bien. Gracias, muchas gracias por invitarme. Gracias. Gracias.